La Dirección de Seguridad Pública Delegación Coapiaxtla detuvo a José Luis de 22 años de edad por la portación y posesión de un arma de fuego calibre 22 milímetros con empuñadura negra y tuvo cañón metálico. Fue interceptado mientras circulaba a bordo de una motocicleta sin placas de circulación sobre la carretera federal Puebla-Nautla, en el municipio de El Carmen Tequexquitla. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, los Centros de Educación Media Superior a Distancia y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala dieron banderazo de salida a la Semana de Protección Civil, que se desarrollará del 5 al 9 de septiembre. Esta actividad tiene como finalidad que autoridades, personal docente y de apoyo sepan qué hacer en caso de un sismo, de una inundación o de un incendio, por lo que se buscará la participación del mayor número de planteles. En Xicotzingo, Tlaxcala, se realizó la Feria del Molote en su modalidad Ruta del Molote, con la participación de más de 20 productoras de este platillo típico de la región. Desde los tradicionales sabores de papa, tinga y queso hasta las especialidades, como carne enchilada, tres quesos y huitlacoche, se ofertaron a los ciudadanos y visitantes de los municipios vecinos e incluso del Estado de Puebla. El Gobierno Municipal de Zacatelco y el Instituto Tlaxcalteca de Educación para Adultos entregaron 33 certificados a adultos mayores. Se estima que en esta demarcación, más de 30% de la población mayor de 15 años cuenta con educación primaria incompleta y 3.9% de la población todavía es analfabeta, informó Paranoti 13 Montserrat Navedo.